Mi nombre es Gloria Bautista Cova, soy diputada federal del Distrito 03 de Oaxaca, y soy presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios. Nosotros hemos presentado varias iniciativas. Ahorita vamos a presentar un punto de acuerdo para que la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios deje de ser especial. Consideramos que debe ser una comisión ordinaria para que esta pueda determinar. El hecho de que sea una comisión especial, yo creo que no se le da la importancia que la alimentación tiene. Es el tema del presidente de la República de la Alimentación. ha creado inclusive un programa, por su interés, la Cruzada contra el Hambre. En esta están varios programas de apoyo hacia la gente, pero no hay un resultado hasta la fecha. Vamos a trabajar juntos, queremos trabajar juntos. No queremos hacer nada a nadie, pero sí que a la alimentación se le da su importancia. La alimentación de todos los mexicanos no se puede garantizar si no hay apoyo al campo. Si no producimos, ¿cómo garantizamos? No vamos a depender de las importaciones. No queremos los que nos vienen de transgénicos. Nuestra postura no es los transgénicos, pero para ser autosuficientes en la alimentación debemos producir. Hace falta a la ley, el artículo cuarto dice que la alimentación se debe garantizar y esta debe ser suficiente, con calidad, y esto no se garantiza, como ya lo dice el artículo cuarto. Pero lo que hace falta es una ley reglamentaria. Eso es lo que vamos a presentar, una ley general de la alimentación como un derecho humano. Gracias por ver el video.